El Ministerio de Educación Pública iniciará este martes 9 de noviembre 2021 por primera vez la aplicación de las pruebas nacionales de fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades, faro, que se realizarán a estudiantes de primaria y secundaria entre noviembre y diciembre. En el caso de la Regional de Educación de Pérez Celedón serán 2,518 estudiantes de primaria y en esta vez solo se aplica en los centros privados y científicos de secundaria, que son solo cuatro instituciones. Aquí serán 90 alumnos. Las pruebas faro permiten conocer el nivel de desempeño de los aprendizajes esperados en cada asignatura, así como el avance en las habilidades y el conocimiento, lo que permite la elaboración de planes de mejora para la creación de conocimientos en esas materias. Ese será el cronograma. Este martes inician con la asignatura de español, el horario diurno a las 9 de la mañana y el nocturno a las 6 de la tarde. El miércoles será la prueba de matemáticas a las 9 de la mañana en horario diurno y a las 6 de la tarde en horario nocturno. Jueves le corresponde a la asignatura de ciencias, horario diurno igualmente a las 9 de la mañana y el nocturno a las 6 de la tarde. Y el viernes será el cuestionario faro a las 9 de la mañana en el diurno y a las 6 de la tarde en el nocturno. Esta es una de las aplicaciones de mayor escala para el Ministerio de Educación Pública para la cual nos venimos preparando hace muchísimos meses. Esperamos que esta aplicación en los centros educativos se ejecute de manera exitosa y sobre todo que este esfuerzo que el Ministerio de Educación Pública está haciendo y la comunidad educativa en general sirva para afianzar los procesos de recuperación pedagógica y nivel. La población estudiantil que aplica las pruebas nacionales faro primaria en el mes de diciembre comprende centros educativos INDEAS e IPEC que corresponden al Plan de Educación de Jóvenes y Adultos. Aplican las personas estudiantes que cursan el quinto periodo del primer nivel. En el caso de la población estudiantil que aplica faro secundaria se llevarán a cabo en el mes de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.